Ahora sí, por fin bajando de la meseta, no me acuerdo cómo se llamaba, iniciamos un nuevo capítulo de la leyenda de Zelda, primero en la búsqueda de Impa porque por fin tengo mi super avioncito para volar, ahora sí estoy en el reino de Hyrule, en el último capítulo también perdí mi escudo, aparte me contaron la super historia de lo que pasó hace 100 años y como yo, el gran héroe de Hyrule, me hicieron dormir así que creo que esa era la mejor solución, en vez de matar a Garon al tiro, no, prefieron hacer que durmiera por 100 años. Viendo el mapa, es bastante lejos de donde tengo que ir, de hecho es como dos veces donde recién estaba, así que creo que volveremos ya cuando esté un poco más cerca a menos que pille algo interesante en el camino como a Epona, ok no está Epona, bueno camino a Impa hemos contado con esto que al parecer era como, no sé qué es lo que era, así que primero vamos a explorar, esa pillamos cosita interesante como un escudo y hay que perder el mío estúpidamente, cabe Elisa de Hyrule, perdón, perdón de Hyrule, vemos que hay un guardián, dos guardianes, uno de los dos me imagino que está vivo y el otro está muerto, no ese está muerto, están los dos muertos, qué está haciendo ese pato, qué está haciendo ese pato, qué es eso, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, y a él sí le puede devolver su ataque con un escudo porque yo creo que aparecía en el Ocarina Ostensia no me equivoco, y si es así, sí se devuelven, no se va a romper pronto, vamos a este la última, no queda una más todavía, o una bomba, qué pasó, se quemaron, por fin tengo una rupia, tengo una rupia, estoy cansado, ayuda, ayuda, help me, tengo una einzelra rupia Dios santo, que difícil esto Tengo una víscera Mira, ya el carbonero está atacando ¿De qué venir? ¿A? Hubo una rupia azul Cinco rupias nada más y nada menos El tono azul te pone muy feliz Tengo una idea cuando les apareció Quizá el umbral simplemente porque están los caballos por acá ¡No! ¡No se vayan! Y decir girosamente que no me escuchen ¡Uy! ¡Debe 20, caballo! Acelero, no acariciá, acariciá, acarícelo, acarícelo Tú no me ves, tú no me ves, tú no me ves bei be 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 nah cómo hace Alberto un caballo no es por las buenas o las malas ¿Dónde está el caballo? ¡Oh, casi hay muchos animalitos! No, ¿cómo me vieron? ¿Cómo me vieron? Estaba súper bien escondido, vamos a subir por acá Ok, bajar por aquí No tengo armas Ah, pero tengo una espada Y ahora voy a probarla ¿A qué buscáis? Otro croce, cofre, 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 cofre ¡Oh, qué rico comida! ¿Qué buscáis aquí? Un ópalo Otro más Rancho del río Esto me recuerda al rancho Lon Lon ¡Oh, miren! Hay paja, la puedo quemar ¡Oops! ¡Oops! No, no sirve Nada prende, nada prende No ¿Puedo quemar los caballos? No, tampoco se pueden quemar los caballos Vamos a dar una vuelta Uy, ¿qué es eso? ¿Qué supone que es la luna? Permiso, te voy a descargar una bomba Muchas gracias Dejala por ahí Bueno, entremos aquí mejor Hola, gente Bueno, esa persona tiene hambre Es un cliente Viajas solo, chico En este rancho podrás relajarte Mientras escuchas el agradable murmullo del río Este río es precioso Pero al noroeste de aquí Está el pantano milenario Una zona muy bonita Que vale la pena visitar Me gustaría viajar para disfrutar Del paisaje Pero sobre todo para degustar los más ricos manjares Salta a la vista, ¿no? Tú pareces un chico que sabe apreciar la buena gastronomía Quizás te gustaría escuchar alguna de mis historias Bueno, ya Qué alegría Tengo una que te puede gustar Veamos Al norte de la llenura de Hyrule Se encuentra un castillo rodeado por una tétrica y misteriosa niebla Aunque ahora es un lugar plagado de monstruos En el pasado debió brillar por su eleganza y esplendor Allí trabajaba un antepasado mío como cocinero real Seguro que era un empleado muy emocionante Un empleo muy emocionante Siempre me he preguntado qué tipo de plato serviría en un castillo De pequeño me imaginaba cenando en una gran mesa Llena de platos exquisitos y refinados Carnes especiadas gourmet Marisco al estilo gorón Arroz con hongos Flan de huevo No hay nada más placentero en el mundo Que disfrutar de la rica comida que este nos ofrece Y bueno Contar historia también es un gozo para mí Lo cual puedo hacer muy a menudo trabajando por aquí En fin, gracias por escucharme amigo Antes de terminar me gustaría pedirte un pequeño favor Si alguna vez llegas a entrar a ese castillo Podría buscar algún libre de recetas por ahí Bueno Poder recrear algunos de los platos que se degustaban en esa época Sería un sueño hecho realidad Ok, tengo una misión secundaria Realizar algo de las recetas Yo te conozco parece Link 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 Ten mucho cuidado Cuando la luna se tiñe de pericia El poder maligno de Ganon llega a su cenita Las almas errantes de los monstruos que fueron vencidos por la luz Regresan a sus cuerpos No sé qué me acaban de decir con eso No sé si me estoy demorando mucho O no lo sé Pero en fin Este si no me equivoco Era el mensajero en el pasado, ¿no? Hey amigo Terry Efectivamente es Terry Creo que nunca nos habíamos encontrado Encantado de conocerte Soy Terry Y todos me conocen Por esta mochila en forma de escarabajo que llevo a cuestas Me dedico a viajar por todos lados para otro De un lugar a otro A pesar de los peligros que están en camino últimamente Lo que sea con tal de servir al prójimo Tengo un montón de insectos y artículos imprescindibles para viajeros Todo a precios muy accesibles Si andas bajo de rupias también Me ofrezco a comprarte lo que te sobre Las gemas Y no sé qué dicen por el estilo Se cotizan muy bien Si tienes alguna te la compro encantado Bueno, ¿qué voy a hacer por ti? Tengo algo para vender Mira, tengo un ámbar ¿Te sirve? Tengo 14 de ellos Está clarísimo ¿Y cuántas unidades? La verdad que te voy a vender las todas ¿14 unidades por 420 rupias? Sí Dios santo ¿Cuántas unidades de mi hermano? Amigo ¿Qué feliz me haces? ¿Me vende alguna otra cosa? Ya, mira También tengo Estas cositas, ¿cierto? Que tengo 7 Se llaman ópalo Te la vendo todo igual 7 Son 420 rupias más Perfecto Así va a ser millonario Eso es el lado positivo De haber dado tantas vueltas En la parte de arriba Sin poder bajar Que ahora tengo muchas cosas Que le voy a dar A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que De rupias no tengo más No, no tengo más Mira, 40 lucas Vale ese parado O sea, 40 rupias Deja por llevar una mano No, no quiero nada más ¿O qué vendes? De hecho Te apuesto lo que quieras Que te encuentres Alguna cosita Que te llame la atención Bueno, tiene flechas Tiene una mariposa Que no sé para qué sirve Para cocinarlo E insecto Dame flechas Quiero comprar No, pero dame más flechas ¿No tienes más? Pobre Ah, tienes 20 Ah, no ¿Cuántas quiero? Ah, me vende cada uno Ok Dame 20 Muchas gracias, amigo Nada más ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú no riendas caballos? Bienvenido ¿Quieres quedarte a descansar aquí? La cama cuesta 20 rupias Una blanda son 40 ¿Qué diferencia hay? El colchón de la cama blanda Está relleno de un material Muy especial Es más cara que una cama normal Pero te levantas Con más energía ¿Quieres una cama? La cama No, no quiero acá Olvídalo Yo pensé que me van a dar caballos Pero no Y creo que para finalizar el capítulo Vamos a ir al santuario Que está Aquí Santiago de Bacat Aunque ojo La luna que estaba recién A la cual había visto Antes de ese video Cuando me habló Zelda Y ya no está En fin Examinemos Mira Viene mucho murciélago De fondo Veamos Veamos Que me van a dar aquí Mi nombre es Bacat Tu que entraste al santuario Recibe un desafío En el nombre De la diosa Gilia El puente de metal Santuario de Bacat No hay nada Que alcance Por lo menos A simples Movimiento Pero esto Claramente Se puede Escalar Agámoslo más rápido Hay un cofre Abramos Que pillamos Pillo ámbar Me sirve para después Cambiarlo por rupias Que más puede hacer A ver A ver A ver A ver Estos dos son metálicos No Si son metálicos Aquí Este lo puedo poner por acá Vamos a traerlos Todos No llegué No llegué Ahora sí Voy para acá Lo malo de este templo Que no me enseñó Ningún movimiento nuevo Como los templos anteriores Pero Pero Esperemos que algo interesante Teneré O quizás simplemente Me dé una orbe Sube Oh Logro desbloqueado Con ese puente Me imagino Que lo tengo que tirar Para allá Pero Pero Aquí se llega ¿Por qué? ¿Por qué? No Lo perdí ¿O no? No Está ahí todavía ¿Por qué? Porque Me imagino Que Este No 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 Va Va ahí No La jodí Hagamos Hagamos las cosas Aquí Coloquemos Eso ahí Por aquí no está aquí ¿Es mi caso o no? Creo que sí, creo que sí, Dios santo ¿Qué personaje? ¿Qué personaje muy inteligente soy? Casi de fácil Examinemos A superar la prueba has demostrado que eres un verdadero héroe Por tanto te haré entrega de un símbolo de tu valor en el nombre de Zahilia Al igual que siempre, al igual que ya las cuatro veces que ya te he dado este orbe Muchas gracias Malded orbe, muchas gracias Algún día lo voy a jugar para algo, no sé para qué Dice He cumplido con mi encomienda Que la bendición de la diosa Zahilia te acompañe a donde quieras que vayas Perfecto, creo que con esto le damos término a este capítulo Por lo menos yo voy a seguir jugando inmediatamente el título Claramente tengo que aprovechar mi día libre Tengo que aprovechar el hype todavía que me produce jugar este juego Aparte si lo quiero jugar lo seguiré jugando Así que nos vemos en un próximo video Despídete, Lin como niño Bueno, adiós Adiós Pasaron meses y no supe cómo reaccionar Sentí que perdía algo que nunca tuve en verdad Y no sabía si sentías igual 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 ¡Gracias!